Yo que compré ron, la cerveza fría, yo que compré ron, la cerveza fría, y ahora el huracán también se desvía, y ahora el huracán también se desvía. Yo tenía planeado beber todos los días, yo tenía planeado beber todos los días, y llamo a mi jefe desde la oficina, vente a trabajar hasta que esto se desvía. Yo que compré ron, la cerveza fría, yo que compré ron, la cerveza fría, y ahora el huracán también se desvía. Y ahora el huracán también se desvía.